A Patricio Díaz informa. Los bloques legislativos respaldan la acción de la Fiscalía que esta madrugada allanó viviendas en Guayaquil y detuvo al ex legislador social cristiano Pablo Muentes. Piden que se investigue lo que sea necesario dentro de la Asamblea. Ramiro Vela, uno de los aliados del oficialismo, destacó aquello. El que quiera mirar a otro lado está totalmente equivocado. Aquí está contaminado el tema político, el tema de Asamblea. Tenemos a un ex asambleísta dentro de este proceso. Esto habrá que permitir que las investigaciones continúen. Incluso destacan la necesidad de esa investigación cuando la Fiscalía aseguró que el narcotráfico también filtró las altas esferas legislativas. Construye y gente buena cercanos al ex legislador Fernando Villavicencio recordaron que él había anticipado parte de lo que está sucediendo. Estamos totalmente pendientes de esto y dándole todo el apoyo a la fiscal Diana Salazar. Pues que caiga quien caiga, quien sea, si son ex asambleístas, si son ex autoridades de cualquier tipo, pues tienen que seguirse investigando. Estamos viendo que el trabajo de la señora Fiscal General del Estado es absolutamente divorciado de cualquier posición política. Y eso es saludable para la democracia. Ella nos está mostrando que independientemente de que tenga un juicio político en Ciernes, ella no deja de hacer su trabajo. El Partido Social Cristiano, mediante comunicado, resaltó su respeto por la independencia de funciones, que no ha interferido ni interferirá en el ejercicio de las mismas. Y al referirse a la detención de su ex asambleísta, resaltó, nadie está por encima de la ley, todo ciudadano debe responder por sus actos. Asimismo, la justicia debe concretar y detallar las acusaciones y pruebas. Bueno, la fiscalía está cumpliendo su rol, su trabajo, como tiene que ser. En la revolución ciudadana anuncian que esperarán para pronunciarse. Nosotros vamos a esperar que se hagan las investigaciones correspondientes, no nos vamos a pronunciar más allá de que se hagan las investigaciones diligentes. Las autoridades legislativas no han reaccionado aún. El presidente Henry Kronfler sigue en su gira.